Ahí ya estamos guardados yo ¿Quién falta? Chele, sapo, chistín Chele, sapo, chistín Ok, chele, sapo, chistín Vamos a ver Chistín escucha mi voz Al chistín le faltan dos No, no es esa ¿Dónde está el chistín? ¿Dónde está el chistín? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál es el chistín? ¿Cuál es el chistín? ¿Cuál es el chistín? ¿Y la otra chistín cuál es? ¿Dónde está? A ver, ¿qué hicieron la del chistín? Es que la de chistín es esta de la otra Y estaba pegada al palo la otra Ni modo Es que no están, ya la buscan por todos lados ¿Quién agarró la otra de chele? ¿Dónde está? ¿La de chistín? ¿La de chistín? ¿Quién te quitó la tuya, chistín? Ah Por eso, la de chistín, pues ¿Qué? 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 No, hombre, tampoco Es que No entienden No entienden No entienden que la bicha la va a esconder Ahí la encontraron Ahí la encontraron Ahí la encontraron Entonces, ¿cómo vale? Porque a mí también ahí me la escondieron Chistín, escucha mi voz Chistín, escucha mi voz Chistín, escucha mi voz Ya, apúrese Apúrese Que ya lo va a encontrar aquí Ya Caliente, frío Caliente, frío Los dos están en caliente ¡Las encontró Chele! Yo soy el último Sí Estaba cerquita Bien cerquita Por lo menos De chistín Vaya tú, una mujer, rápido Ajá, es bien largo Es que como es doble No, pero empezamos tarde también Sí, como a la una comenzamos Sí, como a la once Las cuatro van a ser Pero si es de largo De dos en dos más rápido se hubiera ido el juego Juego Ah, que vieran saliendo Sí, pero Ajá, cabal ¿Y no va a tener chiste? Van a ser apenas Hija, es que eso que vamos a hacer allá No puede ser en el día Todavía ahorita no se puede Pobrecita Es cierto Oye, una mujer, va a andar en una moto o algo A ver si aquel ¿Ya lo hizo? Ajá Va a faltar ese todavía Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues Pero Sí, sí, sí Ok, ya Uno, dos ¿Qué falta? Hola, yo Hola, chicle Ay, estoy bien Recalco Ay, pero vos estás viendo ahorita Tranquila Aquí estoy yo Adelante Esperame, esperame Esperame Te lo andaba muy arriba No, se me va de tropezar Ya Ajá Es que la naricita de tomate No te mientes No, tampoco Tampoco No va a poder respirar La pobre No, ahí sí Respira Respira Sí, es que me la han dejado Ajá Sí, ve Un poquito más arriba Ajá Así Sí Respira Tampoco Tienes Venga, venga Venga Soy malo Soy malo Soy malo Soy malo Por eso quería salir La Nayeli Por eso se hizo la que salía Mira Nayeli Tus trucos Yo ya me los sé Cuando vos querés salir de un juego Yo, yo me los sé todo Conozco tu mente malévola Que tenías No creas que no Dijo la Nayeli Para qué voy a andarme matando Si, para qué Si no es la pena Nayeli Yo te conozco demasiado bien Discúlpeme, señor Escúcheme Para empezar No me diga, señor Ok, pero Escúcheme Y para continuar Te conozco bien Escúcheme, pues Vaya Tú estás abuelita Vaya Hasta que ve Por otro lado Lo que yo le voy a decir Es que A mí Usted sabe que no me importa Si va o no Premio en los juegos Yo no hago los juegos Por ganarme dinero No, y usted lo sabe Que no soy así Pero yo ya Va Yo no estoy hablando de Yo lo estoy Ajá Te quisiste salir Eso, eso, eso A eso quería llegar yo A qué quería llegar yo A que vos lo habías hecho A propósito Mira, mira, mira Yo Esto de aquí No te da propósito Cabal lo que yo dije, niña Ni coco que pegó Pero Sí, ahí Tramando bombazos Pero Ahí Por eso Pero Sentí como que lo tienes En el que yo estoy hablando Del premio Te hablo Que ya te habías aburrido Dije yo Ya te habías aburrido Que no vale la pena Exacto Porque ya te habías aburrido Para que vas a seguir buscando Y arrastrándote y todo Y si no vale la pena Ya quería salir Ya quería salir Y ya Es lo bonito Viejo Y llegar Oiga Muy largo Dice Oiga Nunca descalifica Todo descalifica Todo descalifica De este juego De andarse cayendo De golpearse Ay De golpear No, pero porque Estás andando leño hoy Solo por eso Vamos a dar un premio A 25 dólares Al primer lugar Hombre 25 al segundo lugar Mujeres Eso viejo Eso viejo Vaya Híjole Pues viene el problema Porque como no Estoy jugando Ni por dinero Vaya, vaya, vaya No, yo estoy diciendo Nada, bobo ¿Qué? Porque como que dice Ah, voy a poner premio ¿Ves? En mi pata En mi pata Chocayo Vamos a ir primero En salir chillando Y el garrote ¿Y el garrote? ¿Para qué lo andas? Abuelita, el bordón Si me llevo Cuajar No me vayan a notar La mona A meter tal vez Eso A meterme la mona Ay, cuapolla ¿Quién me pegó? Norma No me pegó Norma Diablo Norma No me pegó No me pegó No te dicen pues Que quiere nalgada Después Vamos al lado Esos eran manos de hombres Ay, cuapolla Esos son de Julio Ya, Julio 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 Yo voy el besito Yo voy el besito Estás amado Yo voy el besito Mmm Estás amado Viejo Ay Ay No hombre Quítese esos palos Y me los quitaron a mí Ustedes también Uy, chicas Ale, uno no anda viendo Hombre Y ni yo Y por abajo me andas Opa Le hace la sarca A la Fátima Le hace la sarca No 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 ¿Por qué cree que le tenemos miedo? Este diablo, chicle Sí, te está haciendo leña El diablo y sapo Vos sabrás que eso es lo que más Te agarra de pino Aquí en la sarca Y se lo dio Y la Fátima, sí Tengo palos Yo loca Yo loca tira piedra Yo no tiro piedra Yo tiro O sea, agarrotazo Pero no respeto Aquí empullé Lo siento Y la empullé Y la empullé Ahora Vaya, hoy sí No me importa Pegar Daisy, que soy yo Daisy Está cerca la madre Por cierto Mejor me voy Voy La abuelita Sí, pero dale Dale, dale A la abuelita A ti también Es que vos mismo Aprovecha cuando él puede No, pues La de esta bicha De un solo Va, mira Dale Dale La espadachín Chiclín Ya la va a encontrar Dale Ahorita Antes que la encuentre Antes que la encuentre Dale Ahorita Yo no estuve ahí ¿Qué onda va a ir? ¿Qué onda va a ir? Vuela Vuela Ya Ya Ayola Yohana Qué rápido Falta la mona Música No sé Porque si voy a cuajar A mí no A mí no Ya Ya De la Fátima Falta la Bessy Falta la mona Falta la Alejandra Vamos a ver Vamos a empezar Con las pistas De pistas Bessy Escucha mi voz Alejandra Escucha mi voz Y la de la mona Dónde está ¿Cómo? ¿A dónde fue? Es que yo escuché La huella La tremada Ponele atención A la de abajo No la yo la ve Cállate Mona Escucha mi voz Ella es tu viejita Uy No importa Espérate ¿Quién encontré mi tiburón? Ya Otra Ya se arranca Ya casi La zampada Vamos allá ¿Quién sale? ¿Quién sale? Bessy Porque ya la última Ella tiene las dos Ella Y sale la Bessy ¿A dónde estaba? Allá Ah, esa Que espacia tenía Bessy Hombre La madre porfa